Hola que tal amigos de youtube Hoy les traigo un video Que si quería hacer Este video trata sobre Como desinfectar Nuestros teléfonos No Por que esto es importante Como podemos ver En la esquina Ya son 73.335 Al día de hoy Que estoy grabando Este video Aquí Aquí pueden ver la gráfica De como va Los casos De hecho ya se empieza A normalizar un poco Los Los infectados Bueno ya empieza La curva A ¿Cómo les explico? Ya empieza la curva A mostrar menos incremento Si sería eso Que muestre menos incremento Pero bueno Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver Veamos aquí La pantalla Les decía Lo de la gráfica Aquí arribita de mi Como ya pueden ver Hizo La gráfica Iba subiendo Iba subiendo Iba subiendo De repente De repente Vio el brinco Y luego otra vez Sube, sube, sube Entonces podemos ver Rápidamente El incremento De 44.700 A 59.000 Este fue el brinco 59.800 Y después Al día siguiente Fueron 66 Aumentó en Casi 5.000 En 5.000 En los casos Después Volvió a mantenerse De 66 A 68 O sea como 2000 De 68 3 A 70 Aquí También se mantuvo De 2 De 70 A 72.400 Se mantuvo en 2 Y ahorita Al día de hoy Pues todavía No tenemos datos Así que Ha sido Si vemos El historial Ha sido de 2 en 2 Y va de 2.000 En 2.000 Increíble De 3.000 En 3.000 No bien Ahorita va de 2 en 2 Ya la gráfica Pues ya se está Controlando También ya los Los Recuperados Ya han sido 12.000 Recuperados Que esto no lo han Escuchado en las noticias O si Ya son 12.800 Los que se han recuperado Los muertos Como si bien dicen Es lo que más ponen En las noticias Han sido 1.837 Personas Este ¿Qué me los puedo decir? Aquí en el barco Este Que les habíamos comentado La última vez En Japón Creo que ya son 400 los enfermos En el barco De Japón A ver En el barco Si 454 Los Los que se han enfermado Dentro del barco Empezaron Creo que con 3 Con 3 enfermos Y ya son 454 Entonces ya ven Lo poderoso Que puede ser En un ambiente Cerrado El contagio Con 3 personas Prácticamente Una persona Contagió a 100 Personas Entonces A lo que yo les decía De este video Este video No es patrocinado Por nadie No, no es patrocinado Este En este video Les voy a enseñar A A como desinfectar Que bueno No es La gran ciencia Como desinfectarlo ¿Verdad? Pero ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar Nuestro Desinfectante Tipo Lysol En este caso Es de esta marca Use Clyde Ultra Vamos a necesitar Un paño En este caso Una Una toalla Y nuestro objeto A desinfectar Aquí en este caso Hay que ponerle En Open Aquí le dimos Open A ver Si me enfocan O no me enfocan Ahí está Vamos a ver Entonces Este es nuestro Producto Con el que vamos A desinfectar Dis Clyde Ultra Entonces Una vez que Lleguemos De nuestras Actividades diarias Lleguemos a la casa Lo primero que debemos De hacer es Lavarnos las manos Ahora Hay que Desinfectar Nuestro teléfono Le rociamos Ahí está La La cobertura Es bastante amplia Del producto No sé si se alcanzó A ver Se Se Mojó Todo el teléfono Ahí se Alcanza a ver Ahí está Se mojó Todo Cubrió Todo Cobrió Todo También por la parte De atrás Lo desinfectamos Recuerden que Se tarda El producto Para matar Lo que es El coronavirus Tarda 30 segundos Para todos los demás Se tarda Un minuto O sea Hay que dejarlo Así que Que funcione Durante ese Periodo de tiempo Para que pueda Desinfectarlo Correctamente Y ya podamos Usarlo Nosotros Ahora sí Que dentro De la casa En este caso Yo traigo un guante Porque ya me lavé Las manos Se supone Como ya me lavé Las manos Pues ya Este Aquí le falta Un pedacito Ahora Ese teléfono No es contra Aguas Se puede Que se dañe Algo Pero bueno Aquí tiene protegida La parte de atrás Donde se conecta Y la parte de arriba Donde se conectan Los audífonos El jack Así que Una vez Pasado el tiempo Los 30 segundos O Para más seguro El minuto Pues ya Con nuestro trapo Lo limpiamos Bien, 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 bien Lo limpiamos Lo limpiamos Y pues ya Ya queda Limpio Así que queda Queda Desinfectado Porque obvio Pues uno viene En el metro Viene agarrando el tubo Luego hay gente Que Toce con la mano Y se agarra Se agarra el tubo Con la mano Que tosió Y dices No manches La verdad Yo quisiera A toda esa gente Que veo Que tose De dile Ah, tose aquí Pero capaz De que les diga Ay, ¿qué te importa? Porque como Yo tose como quiera Y a veces Mejor evitamos eso Mejor nosotros Nosotros Hay que tomar Las medidas De precaución Y pues como esto ¿No? Desinfectar Nuestros teléfonos Este Ya quedó Seco Totalmente Limpio Desinfectado Ya lo podemos Ya lo podemos Lamer si queremos Y no nos pasa nada Ahora también Es importante Que en nuestro Escritorio Hagamos también La limpieza En este caso Pues lo Perdónen ahí El tiradero Este Pues igual Sobre el teclado Le vamos a aplicar Nuestro Lysol Y también Al mouse Que son de los Las cosas Las cosas que más Agarramos a menudo Le dejamos ahí Unos Treinta segundos Para que proceda La La desinfección Correcta Y una vez que pase Ya la Este la desinfección Pues ya Solo procedemos A A retirar El El exceso Que haya quedado Con Nuestro trapo Bueno En este caso Una Una toalla Y ahora Pues ya Esta toalla Una vez que Que esté limpia Pues ya Pasaría A lo que es Este También El lavado Con la toalla Que hay que Lavarla con cloro Aunque bueno Ya no hay No hay tanto peligro Porque como ya La Como estamos Desinfectando Y esto ya Está desinfectado Pues en teoría Pues ya quedaría También desinfectada Nuestra toalla También nuestro mouse Nuestro mouse Ay que paso aquí Perdón Perdón Entonces pues ya Nuestro mouse También ya quedó Desinfectado Y pues ya Podremos seguir Nuestras Actividades Diarias Ahora si Podemos hacer Nuestras actividades Diarias Igual cuando lleguen A su trabajo Pues le pueden Rociar a todo Su área de trabajo Su escritorio Bueno no se Lo que puedan Utilizar Pues pueden Este Este Hacerlo Para desinfectarlo Así que bueno Este ha sido Un video rápido De como desinfectar Nuestro teléfono Usando nuestro Producto Desinfectante Y pues sigan Atentos Porque ya También ya Por estas fechas Se debería De presentar Los primeros Casos Del coronavirus Ese Japones Ese chino Que anduvo Paseándose aquí Por el centro De la ciudad De México Así que Así que muy posiblemente Estaba ya enfermo Y lo detectaron En los Estados Unidos Así que Aunque ya pasaron Ya están pasando Creo que los 14 días ¿No? Desde que se Identificó Pero bueno Ya vimos que Puede ser hasta 28 días De incubación Del virus Pero si bueno A lo mejor ahorita Ya están los primeros casos Pero la gente va a decir Es que es por la primavera Bueno La perna se atiende No Pero bueno Ya veremos Ya veremos Este Cuídense chicos Nos vemos próximamente En otro video Y como prepararnos Para el coronavirus ¡Sí! ¡Ja, ja!